¡Gracias! Yo te digo bye bye, te digo chao, chao afuera Cuando algo se cierra se tiene que abrir otra puerta Yo te digo bye bye, te digo chao, chao afuera Todo en su lugar solo espera la primavera Voy pateando despacio, jugando en el barro Viendo el camino a seguir Voy matando el letargo, surfeando el espacio que el tiempo tiene para mí Esta vida te da y te quita igual Todo te quiere cobrar Pero vamos transmutando y el fruto juntando del árbol de la realidad Yo te digo bye bye, te digo chao, chao afuera Cuando algo se cierra se tiene que abrir otra puerta Yo te digo bye bye, te digo chao, chao afuera Todo en su lugar solo espera la primavera Hoy después de que el río movió tanta agua Algo te tengo que decir Jamás quise golpearte, nunca pagarte, la chispa flota ahí Esta vida te da y te quita igual Todo te quiere cobrar Pero va cicatrizando la herida sanando Futuro nos vuelve a juntar Chao, 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 como se pega el cielo a la piedra Chao, 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 suelta la piedra para recalcular Chao, 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 como se pega el cielo a la piedra Chao, 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 suelta la piedra para recalcular Chao, 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 chao ¡Gracias!